Y bueno, ya regresamos a Buenos Días Juárez y es momento de ir con nuestro psicólogo de cabecera Daniel Martínez que nos tiene un tema muy importante, ¿sabe qué es la gordofobia? Pues bueno, vamos a investigarlo con nuestro psicólogo de cabecera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero te encuentres de lo mejor y que sigas festejando el amor y la amistad no solamente el 14 de febrero, sino todos los días de tu vida, todos los días que puedas. Y bueno, el día de hoy te voy a hablar sobre un tema que está bastante sonado en las redes sociales y este es gordofobia. Y es que últimamente he visto un montón de comentarios por críticos expertos en la materia sobre los cuerpos de las demás personas, en donde resulta que todos, todas y todes debemos de tener una imagen que cumpla con ciertos estándares para poder ser partícipes de portadas de revista, para sentirse sexys o sentirse amados o valorados por alguien y hasta incluso para hacer un show en el Super Bowl. La verdad es que este 2023 ha estado cargado de un montón de prejuicios, pero que gracias a estos comentarios desafortunados, se abren los temas para poder aprender y corregir. Porque aunque tú digas que no, a través del morbo que causan estas noticias, abres tu mente y te informas. Y bien, una fobia, en pocas palabras, es un miedo, odio o repulsión sin razón alguna hacia algo. ¿Por qué? Pues porque sí. Es la respuesta que la mayoría dice, oh, pues porque no está bien. Así, respuestas sin más, sin fundamentos. Ideas generadas de prejuicios de algunas personas y que vamos replicando nada más porque sí. A veces por encajar o porque alguna vez escuchamos que alguien o que mi abuelita decía y ya. Esta conducta, claro que no afecta al ignorante, pero sí hace bastante daño en las personas a quienes dirige su burla, su agresión o su crítica. Su diálogo, pues. Porque se dirige a aspectos personales de alguien más. Comentarios de esta índole dañan directamente el autoestima de alguien más. Mira, no siempre sabemos qué batallas está enfrentando otra persona. Seamos empáticos. Y más cuando hablamos sobre el cuerpo de alguien que a final de cuentas es su cuerpo. Y seguramente la persona más que nadie sabe cuáles son las partes con las que no se siente cómoda y con cuáles sí. Y que seguramente le ha costado. Tal vez con carencias o no, ¿verdad? Cada uno vivimos así. Y eso no nos pone en una situación en la cual tengamos el privilegio para opinar e informarle a otra persona que no estamos de acuerdo con el aspecto físico que tiene. Oye, no me gusta cómo te ves. Oye, no me gusta tu cuerpo. Me parece que deberías cambiar. ¿Te suena esto lógico? El aspecto de cada uno de nosotros refleja vida. Y cada quien luce como quiere y o como puede. ¿Por qué? Bueno, me refiero también a diagnósticos con los que alguien puede vivir. Y no tiene por qué informarnos para entonces poder aceptar o no su físico. O el aspecto que desee tener con lo que se sienta cómoda. Yo te invito a que a la próxima que te descubras, juzgando el aspecto de alguien más, porque a veces nos cachamos cuando andamos por ahí de criticones, ¿verdad? Que te preguntes realmente qué es lo que te molesta. Mira, es algo muy humano sentir un montón de emociones. Hablamos del enojo, hablamos de la tristeza, hablamos de la alegría, hablamos de un montón. E incluso, también es muy normal sentir envidia. Yo sé que a veces este tipo de temas no nos gusta mucho tocar. Pero bueno, hay que descubrir qué es lo que sentimos. A veces encontrarle un defecto a alguien nos puede servir para elevar nuestra autoestima y sentirnos superior. Pero si de eso está basada tu validez, y eso es lo que te define a ti como persona, creo que tenemos algunos aspectos que trabajar. Así que mira, yo te invito a que si tú requieres apoyo especializado, pues me contactes. A mí me encuentras en Facebook como psicólogodanielmartinez y en YouTube con el hashtag fronteramental. También en Instagram como danielmartinez.mx. Y yo te encargo que no olvides que tus límites están, mira, en donde tú quieras, en donde ubiques tu frontera mental. Yo te veo como cada jueves aquí por Buenos Días Juárez.